...a agendar el tema migratorio. ¿A qué se refería? Vamos a verlo. Desde Tacna, donde lideró el 16º Consejo de Ministros descentralizado, el presidente Pedro Castillo anunció que su gobierno alista un censo nacional. Según dijo, existen poblaciones excluidas al interior del país que no vienen siendo tomadas en cuenta por el Estado. En esa pantalla y en esos espacios donde no le van a entrevistar a esa persona que está cogiendo una taza en la calle pidiendo algo y pidiendo una taza de agua. Ellos no tienen espacio y no lo harán. Pero este gobierno está dispuesto a hacerla y la vamos a hacer desde Tumbes a Tacna y esa es nuestra política de gobierno. Además, comentó que el Ejecutivo está tomando en cuenta algunas medidas para mejorar el flujo migratorio, principalmente de ciudadanos de nacionalidad venezolana, que invitó a los presidentes de Colombia, Ecuador y Brasil a realizar un evento en nuestro país para abordar este tema. Donde vamos a llevar a cabo un evento en su conjunto para ver este tema, un tema urgente que es el tema migratorio. Es un tema que nos preocupa a todos y ahí hemos sentado unas bases con la finalidad de que veamos y yo saludo esta apertura y desde acá los invoco a los hermanos, a mis pares, presidentes de los hermanos países que esta reunión lo hagamos en el Perú. El jefe de Estado también habló del Congreso, pidió a los parlamentarios abrir un espacio de diálogo para impulsar leyes en favor de todos los peruanos. También dijo que es momento de dejar atrás las rencillas políticas. Y desde acá, desde Tacna, invoco a nuestro Congreso de la República que nos sentemos a conversar, que hagamos las cosas bien, que agendemos lo más emergente, que está clamando a gritos el pueblo peruano. Dejemos a un lado estas rencillas, estos temas inútiles, que no hace bien a nadie y abramos estos espacios. Por último, dijo que en los próximos días el Ministerio de Desarrollo Agrario anunciará medidas para hacerle frente a la crisis de fertilizantes que golpea a agricultores de todo el país.